Sí, una sola oportunidad queda para ir al Mundial, es el repechaje. Y yo creo que por orden de oportunidad, el primero es Perú. Perú tiene esa pequeña distancia que tiene con Chile y con Colombia. Y ganando Perú, acaba todo. Es el quinto en el repechaje. Colombia tiene que ganarle a Venezuela, un partido que es complicado por la condición de visitante que tiene que hacer Colombia. Venezuela que quiere despedirse de esta eliminatoria, yo digo, con una mejor cara que la que mostró hoy contra Argentina. Y que, bueno, tiene ahí la oportunidad, tanto el profesor Peckerman como Venezuela, de colocar una demostración que le dé un horizonte positivo al proceso de Peckerman que le corresponde a partir de finalizada esta eliminatoria. No va a ser fácil para Colombia jugar con esa presión, sabiendo que tiene que ganar el partido, que va a ir a buscarlo de esa manera. Y Venezuela, que seguramente el jugador venezolano tratará de mostrar el máximo de su esfuerzo para tratar de ganarle a Colombia. Inclusive, haciéndole un empate, le está haciendo el daño que no quiere Colombia a ustedes. Por eso es que yo veo un partido muy complicado, impredecible, pero indiscutiblemente si Colombia sale con ese fútbol que hoy tiene de diferencia con lo que hemos visto de Venezuela, seguramente podrá ganar el partido y ligar que Perú no le pueda ganar a Paraguay. Pero yo creo que Venezuela tiene con qué sacar un buen partido y esperemos que a ti tenga. Profe, le voy a hacer una pregunta como técnico que es usted y en la parte táctica. ¿Usted cómo plantearía el partido si fuera el técnico de Venezuela? ¿Dónde pondría las líneas? ¿Con qué módulo jugaría más o menos? ¿Y cómo lo plantearía usted si fuera el técnico de Colombia? ¿En qué parte se pararía y con qué módulo? ¿Cuál sería su idea, siendo técnico de uno o de otro equipo? No, bueno, siendo de Venezuela, ya lo demostré cuando estuve. Yo no tenía otra visión sino ver a un equipo atrevido, un equipo bien plantado en la cancha, con un bloque intermedio, tratando de aprovechar la velocidad. Ahora aumentando el nivel de ritmo y de dinámica de juego que hay que implantar, aprovechando los momentos cruciales para aprovechar los pasillos laterales, con aporte de los laterales siempre acompañando en ataque. Eso lo mostramos también en Millonarios, lo mostramos en la Selección de Venezuela y lo mostramos en los equipos que siempre he dirigido, que son equipos que se atreven a atacar no importa el color de la camiseta rival que tengamos. Si fuese Colombia, sabiendo que la única oportunidad que me queda es ganar, plantearía un equipo también con esa intención de ver un bloque intermedio tratando de presionar alto y buscar que el equipo reúna la jerarquía en forma positiva, que es lo que le ha faltado a Colombia en estas eliminatorias. Profe, juegan a los jugadores venezolanos estos partidos ante Colombia con un mayor nivel de agresividad, con un mayor deseo de ganar, lo ven como un clásico y más si tienen la oportunidad de dejar por fuera a Colombia del Mundial. ¿Lo sienten así ustedes? ¿El jugador venezolano lo siente así? ¿Es un rival especial? ¿Es un momento diferente, distinto? ¿Es un clásico? Yo lo veía que había mayor predisposición en esa intención de mística interior, de sacar esa garra interior antes del 2001. Después del 2001, cuando Venezuela entendió que puede jugar al fútbol, que se puede desarrollar un equipo que sea competitivo en la cancha, que comenzamos a sacar a los jugadores a nivel internacional, es un partido que lo vemos igual que como jugamos contra Perú, contra Chile, contra cualquier otro rival que haya en Sudamérica. Yo creo que ya eso, indiscutiblemente, el Colombia-Venezuela, en la piel del jugador venezolano, es que no quiere perderlo. Eso sí es una verdad que se ha plasmado durante toda nuestra historia. No quiere perder ese partido. Pero la condición de intensidad, yo creo que Venezuela, por lo menos la que nosotros manejamos, manejó a los rivales con el mismo respeto y con la misma intensidad. Esperemos que no se extrapole esa intensidad que se va a jugar el partido de Colombia-Venezuela, porque seguramente eso va a provocar que no terminan con 11 los equipos. Profes, ¿y por qué contra Uruguay, por qué contra Brasil, contra Argentina, contra esos equipos, no sacan la jerarquía y la capta que tienen que tener los jugadores venezolanos? O sea, juegan bien solamente contra Colombia. O sea, es un partido para ellos o para ustedes totalmente diferente. Sabiendo que Colombia, me parece que si Colombia pone todo lo que tiene que poner, tiene que ser superior que Venezuela. Bueno, le pregunto a un hombre que le ganamos a Uruguay en Montevideo 3 a 0, que le ganamos a Colombia en Barranquilla 1 a 0, que le ganamos a Chile en Santiago de Chile 2 a 0, que le ganamos en el Atahualpa de Quito a Ecuador 1 a 0 en eliminatoria. O sea, indiscutiblemente que Venezuela hoy a lo mejor puede estar transitando esa etapa que se resguarda para jugar contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, de visitante mucho más, a evitar la menor cantidad de goles actualmente. Pero en nuestra época eso fue lo que nosotros intentamos cambiarle en la mentalidad del jugador venezolano y lo logramos. Por lo menos mientras estuvimos al frente de la selección de Venezuela, nuestra selección quiso jugar contra cualquier rival con el mismo respeto y con la misma actitud futbolística. Creo que eso es lo que nosotros hoy reclamamos de esta veinotinto, que la volvemos a ver con mucha visión de jugar de acuerdo al rival que está al frente. Y ahí volvemos a perder camino y mucho más es lo que explicando porque en las dos últimas eliminatorias, teniendo la mejor generación desde el punto de vista históricamente hablando de Venezuela, con la mayor cantidad de jugadores venezolanos jugando en el fútbol extranjero y muchos de ellos en Europa, y han quedado en las dos últimas eliminatorias, en el último lugar de las eliminatorias. Entonces, por eso es que te digo que han cambiado los tiempos y la visión de crecimiento que hemos tenido solamente se nota, indudablemente, en la cantidad de jugadores que tenemos regados por el mundo, en que hemos evolucionado en el interior, algunos protagonistas hablando de entrenadores, pero nuestra selección ha vuelto a caer en ese punto que habíamos logrado superar de ser el último de las eliminatorias. Entonces, ten la seguridad que ahora el proceso del profesor Pekerman, ese es el gran reto que tiene de recuperar esa identidad, de volver a tener a una selección venezolana en otra condición y no de estar jugando de acuerdo al rival que tiene al frente y mucho más con ese juego tan tímido que muestran cuando juegan contra Argentina, contra Brasil o contra Uruguay. Profe, con las buenas noches. A ver, ¿por qué no nos hace un favor y nos describe lo que son las características de esta cancha? ¿Es una cancha rápida, una cancha pesada, buena iluminación, viento, humedad? ¿Con qué nos podemos encontrar? Porque en lo personal nunca tuve la oportunidad de jugar en Puerto Ordaz, ¿no? Puerto Ordaz, Cachamuay y Olívaro. Nunca jugué, no tuve el placer de jugar contra ustedes en Venezuela, pero para que nos ambiente en cuanto a las características de este terreno. Puerto Ordaz es calor, Puerto Ordaz es humedad. Puerto Ordaz es una cancha que va a estar en buenas condiciones, aunque le han hecho un trabajo en los últimos meses prácticamente la están, yo creo, restaurando para colocarla en el mejor nivel para este partido. Considero que es una cancha, habría que ver en qué condiciones está del corte para decir si va a ser rápida o va a ser lenta. Pero es una cancha que somete al jugador a una exigencia en el aspecto físico. Ya Colombia ahí, en una de las eliminatorias pasadas, perdió con Venezuela con el gol aquel de Salomón Rondón. O sea que la selección colombiana sabe, los jugadores por lo menos en las últimas décadas, sabe lo que es jugar en esta cancha. No va a ser fácil por eso, porque hay una humedad que siempre va a estar presente en el ritmo del partido, pero creo que la recompensa que van a buscar va a superar todas estas dificultades que pudiesen existir desde el punto de vista ambiental. Es como ir a jugar a Barranquilla, pero en condiciones más húmedas que el calor que siempre tiene Barranquilla, que es mucho más exigente. Y una pregunta para usted, ¿qué corte le metería a esa cancha? Hablemos a calzón quitado. A mí me gusta siempre cancha rápida. Claro. Este es el fútbol para mi estilo, para mi manera, y este es lo que yo haría si fuese el técnico. Bien bajita. El corte bien bajo para poderle darle dinámica al juego. Lo que pasa es que es diferente. Los técnicos tenemos conceptos diferentes y habría que ver qué tiene hoy el proyecto. Oiga, hayamos juzgado dos veces, Pacho, en Puerto Ordaz. En el 2010, en la selección de Eduardo Lara, el técnico de Venezuela era Farías, perdimos 2-0 para el Mundial de Sudáfrica. Y en el 2014, Peckerman, el propio Peckerman estuvo allá, lo que decía el profe Richard Páez, el gol de Salomón Rondón. Dos partidos en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. Profe, vamos a repasar lo que fue el partido, pero usted dijo algo ahora que nos lleva a un tema de debate, porque Óscar Córdoba nos lo comentó antes de comenzar el programa y antes de tenerlo a usted conectado con F90. Él dijo, Dios quiera que este partido no termine con pierna fuerte, Dios quiera que no termine en una batalla, Dios quiera que no vaya a terminar en expulsiones y usted también ha tocado ese tema.